Bueno pues, una vez más, estamos aquí en la nieve Como podéis ver hay mucha nieve Estamos caminando sobre nieve y mire donde mires ¡Hay nieve! ¡Woo! Hoy toca un poquito de esquí, estamos casi listos Después de la super nevada que ha caído Están las bebés listas Nueva tablita, Alex Mírala, 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 espérate ¿Qué tienes otra, Alex? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Yo me gusta Nuevo bebé de Inclusión Barcelona, muchas gracias También tenemos botas, botas las más cómodas Que me he probado en mi vida, me las probé en la tienda Pues las vamos a probar, pero tienen muy buena pinta Así que vamos a darle caña hoy ¿Listos para esquiar, Paco? Un poco de snow, ¿no? ¿Listos? Sí, creo Albert, sensaciones Mucho frío y mucho viento Vamos a tirarnos va, que dicen por ahí Vamos a intentarlo Ayer estuvimos entrenando en el 360 Extreme Estamos en el 360 Extreme El sitio más guapo de Andorra para practicar trucos Y mira que tenemos por ahí, una rampita Cuando lo subíais de historias parecía mucho más pequeño Yo sé que parezco pequeño Mira tu lado, chaval ¿Estás creciendo? Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Quieres decirle algo a tu familia, a tu madre? No Una voltereta para la gente ahí Backlip Arcos, Kevin, que gusto ya Yeah Pues eso, que vamos a practicar backlips Y con un poco de suerte los intentaremos a la nieve Si hay bastante nieve en Volvo Han venido a prepararse para hacer un backlip en la nieve ¿Y tú por qué no? Sabe que se me estoy curando lo que te dice Bla, 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 bla Alex está surfeando todo el día Y ahora que viene el backlip en Snow Se echa para atrás por la rodilla Sí, claro Parece mucho más pequeño abajo esa mierda, tío Claro, como todo ¿Vas o qué? Te grabo el despegue No era mi intención, pero venga, le voy a dar Yeah Pero qué palo darle a ese, ¿no? Y salirse contra el lado Yo creo que no te puedes salir Porque no puedes girar casi No te sales 100% seguro El cóndor humano parte 2 Dale, Paco Uy, Dios Dios, si lo haces Ha tocado la rapa Primer intento de Paco Bastante bien Dios ¿Qué joder? ¡Hala! ¡Hala! ¡Guay, chaval! Agujero en la sudadera y en la piel A ver en la piel ¡Qué abrasión! ¡Qué mierda! ¿Estás bien? De esto no me habíais avisado, ¿eh? ¿Ahora está entrando miedo viendo eso? Joder, cabrón, no va a entrar miedo Si yo ahora me tiro ¡Pum! ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me voy a matar o qué? Espérate que tengo miedo, ¿vale? Chocadme un poquito el puño ahí Esa peñita ahí ¡Os quiero! Muy bien, ¿no? Nuestra primera vez fue igual El 360 Extreme estuvo de putísima madre Sirve mucho para entrenar Es un poquito rara la sensación de tirarse al principio por la rampa Pero enseguida te acostumbras Ahora que estamos listos para hacer saltos tochos, Miquel ¿Vamos a darle? Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! No hay casi nadie en las pistas Todo vacío disfrutando de este pedazo de sol ¡Épico! Y otra bajada Estamos buscando un salto donde probar el backflip Pakom, que es el más loco de todos Ya lo ha intentado y se ha quedado corto Y... A ver, no tiene mala pinta el salto Pero falta un poco de velocidad Voy a probar saltar normal primero Voy para allí Que están montando el salto Y vamos a documentar Lo que está pasando cerca del salto Antes de que Miquel intente backflip Pakom ya está volviendo a subir Para volverle a tirar ¿Cómo lo ves? Está un poco mierda, ¿eh? El salto Pero lo están mejorando Pero doble aquí no cabe, ¿eh? Me importa la cara Doble parece que no cabe Pakom ya está pensando en dobles Aquí tenemos A los pros preparando el salto Albert y Pau ¿Cómo ves la situación, Albert? He ido muy lento yo Pero yo creo que si pillas velocidad Se puede hacer un salto guapo La nieve está blandita por lo menos Eso es bueno Vale, que no duela el piñazo Ahí es donde se cae Aquí es donde se salta ¿Cómo lo ves, Pau? Muy bien Si le tiramos recto Podemos hacer cosas guapas, ¿eh? ¡Vamos, Miquel! ¡Dale! No he saltado nada Pero aún así lo veo posible, Alex Si le tiro recto, recto ¿Tú cómo lo ves que no, no? Eh... ¿Hagas? Intenta saltar lo más que puedas Yo creo que puedes Pero lo más seguro es que caigas de arriba Por lo menos la nieve está blandita Creo que hasta podría caer de cabeza Que no pasa nada ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ese Albert! Buena, Albert, ¿eh? Te has caído de pie, ¿no? Sí, tío Albert Primer intento Cae de pie Le ha faltado seguirlo Mira cómo llega, tío ¡Oh! ¡Oh! Me ha desequilibrado al final ¡Mierda! ¿Te has visto dónde ha caído, tío? Dale con todo, Miquel Eh... Bueno, no sé si se puede conseguir el primer intento Hay como mucho bach a llegar Y me he desequilibrado justo antes Y le he dado como el culo Así que hay que volver a subir ¿Has visto de Albert? Sí, muy bien ¡Diez! ¡Diez! Se aproxima a Miquel al salto ¡Hostia puta, tío! Está fatal el salto, tío Alex, ¿tú ves cómo le resbala la tabla a él Por ser regular que le hace así? A ver si me engancha el canto justo al final No sé qué hacer ¡Dale, Miquel! Viene, Miquel ¡Vamos! ¡Ole! ¡Huevos! ¡Casi, tío! Has hecho un backflip y luego al caer frontflip Pero muy bien, tío Primer intento ahí girando boca abajo en la nieve Has hecho un 2x1 Has hecho un backflip y luego... Y un frontflip Y no me he hecho daño ¡Vamos! Hay nieve en semipolvo Pero es que se hunde tanto Que cuando te chocas es que no te haces nada Es casi como el 360 extreme Eso es volar, ¿eh, loco? Eso sí que es volar, madre mía No sé si le faltaba un poco de velocidad, ¿eh? Día espectacular Esto era un sueño de cuando yo era pequeño Hacer un back in snow Ahora más o menos cumplido con la mano en el suelo Alberto, tenés cuidado De switch a la mierda Hemos montado el salto Y todo el mundo está tirando trucos a lo loco Y se está metiendo cada piñata Pero esto mola Se han echado toda la montaña ¡Suscríbete al canal!